me dio golpe me iba a violar y me rompí ese brazo 10 machetazos y no tengo dedo eso su mamá su papá yo te digo a ti si yo no golpe no yo te digo a ti yo te digo a ti sí yo no estoy yo no estoy oye mira este guapo no va a picar a nadie no va a picar a nadie, no va a picar a nadie yo estoy de golpe aquí yo me dejé de ahora me dejé de ahora bueno, dale la pistola dale la pistola dale la pistola